Guille, dentro del área, devuelve para Nacho Méndez, el Grumete tocando, carga para la este, ahí viene Aitorín, Canelita, toca a la Nubén, se la pone con pierna izquierda, sube Uros, el cabezazo. ¡Gol! 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 ¡Gol Real Sporting de Gijón! ¡Super Caníbal! ¡Super Cocodrilo! ¡Super Pichichi! ¡Don Uros! ¡Don Uros! ¡Montenegrino Yurjevic!